Vamos a hablar del COVID-19, pero desde el enfoque de la prevención o la atención, el ataque al virus y en esta nueva variante contra Omicron, donde se presenta un gran número de contagios, muchas familias están luchando contra la enfermedad en sus casas. Se denuncia un desabastecimiento de medicinas. Vamos a preguntarle directamente al presidente de ANAVIF, que es la Asociación Nacional de Boticas y Farmacias Independientes del Perú, si esta información es tal. Ali Villarroel, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, estimado Nicolás. Un gusto en saludarlo y a vuestra disposición. Bueno, hay otros conglomerados que señalan que no es así. Sin embargo, es una realidad. El libre mercado y ante mayor lógica, ante mayor demanda, la oferta puede ser insuficiente. ¿Está ocurriendo esto en este momento ante la tercera ola? Sí. Bueno, hay que aclarar acá algunos puntos que creo que es importante dar a conocer a la población. En estos momentos no existe un desabastecimiento estructural ni un incremento de precios sistematizado. Sin embargo, debemos admitir que ha existido un desabastecimiento temporal y coyuntural debido a dos factores importantes que es importante que la ciudadanía conozca. La primera tiene que ver con el auto ausentismo laboral que ha afectado a la fuerza laboral y el incremento exponencial de la demanda de los productos antigripales, producido justamente porque esta ola de contagios y el alto grado de positividad ha hecho que se incremente la demanda de productos COVID y especialmente los antigripales. Entonces, en ese sentido es importante explicar que, por ejemplo, en el sector farmacéutico, el hecho de que tengamos muchos contagiados, muchos descansos médicos, personas que están en cuarentena, hay áreas que han estado realmente cerradas por el tema del COVID y el descanso médico porque no han podido cubrir con los despachos ni las atenciones. Por ejemplo, en el caso del sector farmacéutico tenemos la información que dos de las principales distribuidoras del sector farmacéutico han tenido que cerrar su almacén porque han tenido muchos contagiados COVID por dos días. Imagínense, simplemente el hecho de dos días ha atrasado toda la cadena de sublimientos del sector farmacéutico. Entonces, señor Carlos, vamos por partes. No hay desabastecimiento, lo que de pronto falta es una mejor distribución, en el sentido de lo que usted señala, de pronto han cerrado almacenes, de pronto viene una ola y la desesperación, la especulación, las personas que se asustan y compran, por ejemplo, paracetamol, y de pronto se agota, se agota por ese día, pero se vuelve a distribuir. Entonces, todo está, digamos, en control. Sí, efectivamente, ha vuelto a la calma en esta semana, pero obviamente en estas dos primeras semanas ha sucedido una demanda exponencial de los productos exponenciales y COVID, pero ya hemos coordinado, hemos conversado con los laboratorios y los distribuidores, ya han podido reponerse. Sin embargo, también hay que estar alerta porque el alto grado de contagio sigue creciendo y es posible que el ausentismo laboral pueda afectar nuevamente. O sea, si no nos preparamos para esto, probablemente más adelante, cuando estemos en el pico de la tercera ola, como está en Europa, en Estados Unidos, ha llegado a paralizar servicios importantes. Un acápice, señor Carlos Villarroel. ¿Y cuánto es lo que se produce aquí? ¿Se produce mucho, digamos, en proporción? Le pregunto esto porque la demanda ya no solamente es nacional, ¿no? Se entiende que es internacional. Así es, la demanda es global y acá es importante que los laboratorios han aprendido la lección de la primera ola. En la primera ola nos agarró desprevenidos y no hubo producción nacional, internacional, las fronteras estaban cerradas, prohibidas las restricciones y nos quedamos sin paracetamol, sin azitromicina, los principales productos COVID. Para esta tercera ola, los laboratorios y distribuidoras se han preparado. Entonces, en ese sentido, nos han confirmado que sí tienen el stock necesario, sin embargo, también a ellos les ha agarrado desprevenido el crecimiento exponencial de los contagios y la demanda. Miren, en la primera y segunda ola, cuando crecían en los picos más altos, el crecimiento de los contagios, de la positividad que va en relación con la demanda, era en 45 grados. Pero en estas dos últimas semanas, el crecimiento de la ola de contagios es en 90 grados, va así en línea recta, y la demanda también. Entonces, eso ha producido un desabastecimiento temporal en ese momento, pero ellos ya se han repuesto, y esto se ha afectado, lamentablemente, por el ausentismo. Hemos tenido que no había hecho correo de reparto de los principales distribuidores, lo que tenía que llegar el miércoles al punto de venta, llegaba el miércoles o jueves. Queda clarísimo. Y en los días que efectivamente no había. Esto, afortunadamente, se ha superado. Eso queda clarísimo. Ahora, esto también, aquí se ve la dinámica de la tercera ola, que es distinta definitivamente a la primera y la segunda ola, en el sentido de la variante que está predominando, aparentemente ya, que es Omicron. A lo que quiero ir es que hoy en día se está combatiendo, hay especialistas que hablan de una endemia, donde todos nos vamos a contagiar, donde la propagación es rapidísima, pero ya, como hay muchos vacunados también, los cuadros no son tan severos. Entonces, hay mucho tratamiento contra la enfermedad en las casas, y ahí hace la dinámica de la compra la mayor demanda, ¿no? Así es. Es muy importante lo que usted dice, Nicolás, porque se puede crear una percepción de una sobredemanda, pero también existe el hecho y el temor del ciudadano que, ante el crecimiento de esta ola de contagios, inmediatamente va por el paracetamol, para la citromicina, y muchas veces de manera psicológica, ¿no? Pero acá es importante también señalar lo siguiente, desde el punto de vista de las boticas y farmacias independientes, creemos que estamos jugando un rol importante en la primera, segunda y en esta tercera ola. Porque, ¿cuál es el primer lugar de atención cuando un paciente, un ciudadano, siente los problemas, los primeros síntomas del COVID? Es la farmacia, porque cuando se siente mal, tiene un pequeño dolor, una gripe, sospecha de COVID. Claro que sí. Va a la minsa y le dicen, no, tienes que estar grave, acá no lo reciben. Va de salud, menos, tienes que esperar un mes para que le den la cita. Si no estás grave, no te falta oxígeno, no te reciben en el sector público. Entonces, el ciudadano se acerca a la farmacia, que es el establecimiento amigo en este momento. Pero antes había más, perdón, pero antes había más hospitalizaciones también, ¿no? Incluso cuando uno, si tenía COVID-19, debía ir con una receta a la farmacia. Y claro, y además, por cierto, se hablaba de dexametasona, si no me equivoco en su momento, ibremectina, que usted sabe, se prohibió a nivel de las políticas públicas, ¿no? Pero se hablaban de otros medicamentos. Hoy en día ya se habla más de un medicamento de control, ¿verdad? Así es, cada ola ha tenido su componente. En la primera ola, los principales productos, que eran la hidroxicloroquina, la ivermectina, que al final han sido descartados, ¿no es cierto? Incluso han sacado una lista que obligaban a que tengan, pero ya han sido descartados. La segunda ola se caracterizó más por el de dexametasona y algunas ampollas que iban en ese terreno. Sin embargo, en esta tercera ola, lo que se ha visto es el crecimiento exponencial de la demanda de productos antigripales. Dentro de ellos también tenemos el paracetamol, la citromicina, pero los antigripales han roto todos los esquemas y han quebrado todos los extorsos de las cadenas de suministros más importantes, de la gran cadena de laboratorios y de las pequeñas hipócritas y farmacias independientes como las nuestras, ¿no? Porque sucede que la sospecha de COVID apenas te pica la garganta o tienes una gripe, sospecha de COVID, a la farmacia, ¿no es cierto? Entonces, y nos ha agarrado en el peor momento, ¿no? De ausentismo laboral, donde no está la operatividad y productividad de las empresas, no está al 100% por este tema de las cuarentenas de las personas que van trabajando que ahora están en presencial. 70% de la P es presencial. Si a este 70% tienes que tienes mucho descanso médico, tienes mucha gente que no está laborando al 100% y está afectado en estas dos primeras semanas. Afortunadamente, tenemos la garantía que nos han comunicado los laboratorios y las principales distribuidoras, que esto ya ha sido superado, están encontrando una manera de poder reducir esto. Hay stock de los principales productos, por ese lado no hay problema. Ojo, pero sí es importante decir lo siguiente, que si esta ola, esta tercera ola, se dispara más allá de lo que se ha proyectado, es importante que la industria farmacéutica, los laboratorios, tengan que estar también en coordinación. Se tienen que poner al día. Y en ese sentido, señor Carlos, ¿se tendría que importar? ¿Tendríamos que llegar al punto de importar medicinas? Se importa en este momento. Recuerde que nuestra industria nacional no es una industria que produce todos los medicamentos. En este momento se importa, correcto. Pero entiendo que tenemos producción nacional. En el supuesto de que ya escaseen más, que usted señala, que el impacto sea mayor de esta tercera ola, ya tendríamos que llegar al punto de buscar afuera. Y ahí nuevamente volvemos al punto inicial de la entrevista. La demanda es global. Así es, la demanda es global y por eso es importante que las autoridades del país, el ente rector del Ministerio de Salud, DGEMID en este momento, que es quien regula si entra o no un medicamento, le pone trabas para que entre un nuevo medicamento o las nuevas importaciones, tiene que ponerse rápidamente las pilas para articular con el sector privado. Recuerde que en nuestro país no producimos principios activos que son las moléculas de los medicamentos. Eso nos pasó en la primera ola. No había molécula, no se podía producir paracetamol en el país. ¿Se imagina? Si eso no debe volver a pasar. DGEMID debe haber aprendido la lección y en estos momentos ya debe tener todas las aperturas, debe tener todas las licencias, todo para que fácilmente se pueda acreditar. Debemos aprender de la primera lección. Pero acá hay un componente importante también que creemos que los importadores y los laboratorios deben ser parte de esta conversación y esta mesa de trabajo. Mire usted, el día de lunes tuvimos una invitación a una mesa de trabajo por el Ministerio de Salud. Preocupado justamente por este motivo, recibimos la invitación del Ministro de Salud porque había anunciado un control de precios, porque le habían dicho que había desabastecimiento de medicamentos, se incrementaban los precios. Hubo una mesa de trabajo donde participaron las asociaciones de clínicas, también estuvieron las asociaciones de ANACAP, la asociación de la gran cadena del monopolio farmacéutico, y también nosotros las botigas independientes que somos las. Entonces, lo que nosotros pedimos en esta reunión es que observamos que no estaban los laboratorios. Existen dos gremios de los laboratorios, a DIFAM, que es de la industria nacional, y a la FARPE, que es de los transnacionales. Ellos tienen que estar en esa mesa de trabajo para garantizar, primero, el stock y que se preparen ante una posible incremento y a llegar a una endemia, como usted lo ha señalado. Pero también importante es que, si la demanda es global y los costos se incrementan, entonces ellos tienen que tener un compromiso de no incrementar los costos. Porque se habla de que suben los costos y le echan la culpa a la farmacia. Cuando la farmacia y la botica no tienen responsabilidad... Traslada ese sobrecosto, digamos, ¿no? Exactamente. Si el laboratorio sube el precio, le traslada la farmacia. Mientras el laboratorio no sube el precio, nosotros no subimos los precios y no se mantienen. Qué pertinente para ir finalizando con este tema porque es cierto, obviamente cuando se trata de primera necesidad hay que buscar ese control en un libre mercado. Pero ya la pandemia nos deja una enseñanza, ¿no? Y acá podemos hacer una reflexión final más allá. Y es que, y a tomar nota a las autoridades, ¿no? Hay que invertir más en ciencia y en tecnología, ¿no? Definitivamente necesitamos más laboratorios en nuestro país también. También es importante lo que usted dice porque el libre mercado es importante y nosotros estamos a favor del libre mercado. Vivimos en una economía social de mercado, pero también es importante, y la Constitución lo señala, que se prohíben los monopolios y el abuso de posición de dominio. ¿Al cuándo? Nosotros sabemos que en el sector farmacéutico claramente hay una concentración empresarial de un grupo financiero que tienen control de las farmacias, tienen el 80% de la participación de mercado de las farmacias, pero también tienen la distribución y laboratorio. O sea, son los únicos que siendo el libre mercado tienen una actitud monopólica. O sea, ellos tienen la farmacia, tienen el distribuidor y tienen el laboratorio. Tal cual, tal cual. No pueden manejarlo en la cadera. Entonces también habría que generar un compromiso con ellos, ¿no? Claro que sí. Ellos puedan decirnos, ¿sabes qué? Ellos también garantizan, así como las boticas y farmacias independientes, garantizamos que no vamos a subir los precios, mientras que el laboratorio no sube el precio. El caso de la gran cadena que se toca como monopolio, ellos también deben decir, ¿sabes qué? Ellos producen, distribuyen y venden. Ellos con mayor razón deben tener un compromiso con el país. Muchas gracias. Nos quedamos con esa reflexión y con la respuesta a la pregunta que hicimos inicialmente. No hay desabastecimiento, tose de medicamentos contra COVID-19 en boticas y farmacias.